hola hola cómo están bienvenidos al canal qué gusto recibirlos qué gusto hablar de nuestro capitán vino tinto orgullo venezolano con tantas temporadas en el fútbol extranjero en el fútbol de primerísimo nivel y se mantiene sí ya lo habrán visto en el vídeo ya ustedes conocen la noticia pero vamos a profundizar en ella no la llegada de tomás rincón a la sampdoria se convierte en su cuarto equipo en el calcio italiano para el capi para el capitán firma con el cuadro genovés por espacio de seis meses llega la fórmula del fichaje a préstamo el torino le cede los derechos a préstamo a la sampdoria por seis meses sin embargo el terreno de alguna manera ya se despide el jugador porque tenía contrato hasta hasta junio de este 2022 y prácticamente esos meses que le quedaban con el torino se van a terminar de consumir mientras esté en la sampdoria después no va a regresar al torino porque el contrato se vence y no hay intención del cuadro granate en renovar a tomás rincón así que es una gran oportunidad para él de demostrar en estos primeros seis meses en la sampdoria que puede tener un nivel óptimo porque la primera mitad de la temporada pues el poco contó para su técnico Iván Juric y poder dejar de manifiesto sí que puede seguir a sus 33 años ofreciendo un nivel importante en la serie a una liga tan competitiva y a ver bueno si la sampdoria luego extiende ese contrato ya en propiedad decía que es entonces su cuarto equipo en italia él llegó en 2014 al lleno allí estuvo hasta 2017 luego ese corto espacio que estuvo en la juventus que todos recordamos donde incluso pudo ganar algunos títulos llegó también por cierto en una ventana de invierno y después pasa al torino justamente en el torino son cuatro temporadas y media ya las que termina cerrando con este último contrato y bueno una manera muy bonita de expresar su bueno anunciar su despedida pero sobre todo de expresar su agradecimiento de tomar rincón en sus redes sociales un vídeo bastante emotivo y obviamente su carta dejó frases realmente bastante interesante que por lo que pudimos ver en los comentarios gustó mucho y conectó mucho con el fanático del torino dejó el toro muy agradecido entre alguna de esas frases y con la seguridad de haberlo dado todo siempre eso sí es una certeza conocemos las características de tomar rincón porque con cualquier camiseta con la nacional aún más siempre se entrega siempre hasta la última gota de sudor independientemente como que el partido pues la entrega siempre está ahí y la verdad es que recibió despedida de afecto de los fanáticos en general pero también de muchos jugadores de la plantilla ex jugadores o ex compañeros digamos de él en otros equipos o que estuvieron también con él en el torino que ya están en otras divisas e incluso de urbano cairo el presidente del torino el propio presidente del torino pues le dedicó un post a tomás rincón en agradecimiento con el gracias incluso en español para para hacerlo sentir más más propio y bueno como él repito que muchos compañeros no por ese periplo del torino sobre todo porque un jugador que tenía mucha llegada a mucha ascendencia en el grupo llegó a ser incluso capitán del torino en algún momento llevar la banda de capitán si bien no era el capitán titular del equipo pero llegó a hacerlo en alguna circunstancia y bueno sobre todo ese liderazgo que es innato en tomás rincón dentro del vestuario y cómo se gana el respeto además justamente por esa por esa misma entrega que pasa porque se va a tomar rincón si lo querían tanto si hasta el presidente lo despide con ese afecto bueno la realidad es que el técnico que llegó hoy al torino pues no ha contado con él no lo tiene como una prioridad de hecho cuando desde que llegó tomás rincón en 2017 el torino han pasado varios entrenadores porque han sido momentos difíciles para el torino no ha tenido regularidad equipo que estaba más cerca del descenso que cambia generalmente entrenadores a mitad de temporada y con todos él llegó con sinisa mihailovich en ese 2017 luego tuvo a mazarre walter mazarre longo llegó también jampaolo estuvo el año pasado y luego jampaolo fue sustituido por david nicola y con todos esos técnicos mihailovich mazarre y longo jampa lo único las cinco entrenadores con todos en cuatro años con todo fue titular siempre jugó tomás rincón que pasa este año llega iván yuric el croata y con él bueno la verdad han sido pocas sus participaciones en esta media temporada que va solo nueve partidos no completos la mayoría de ellos como sustitutos y en esos nueve partidos apenas 286 minutos no ahí lo sacan que la mayoría sido poquitos minutos entrando desde el banco 286 minutos de nueve partidos en media temporada pues es muy poco desde nunca había jugado tampoco tomás rincón desde que llegó a italia obviamente no tiene en este proyecto no tiene incidencia no como cuenta no está en los planes prioritarios del equipo y bueno iván yuric ha optado por otros jugadores en ese 4 4 2 clásico que que 4 y 4 3 3 o 4 4 2 depende que ha variado pero cuando generalmente juega con doble 5 no no ha contado nunca con el venezolano esa salud y de lukic el el serbio ha sido el más regular allí de las características parecía rincón que es un jugador también quizás con más salida tiene menos quita que menos músculo que rincón y sobre todo la explosión del joven sensación tomaso pobega que es propiedad del milán que está préstamo y que bueno evidentemente repito ha tenido una explosión ha sido una de las gratas revelaciones de este inicio de esta media campaña de esta media temporada y bueno con estos dos lukic y pobega pues no ha habido espacio para tomás rincón también ha estado para ed el belga que vuelve y tal está préstamo del de leister baseli que creo que va a salir también entonces ahí se han repartido los minutos pero sobre todo con estos dos titulares y bueno tomás rincón poco poco cuenta para iván de hecho va a llegar otro volante se dice que puede llegar otro volante justamente sobre todo para cubrir el puesto en cantidad de volantes que necesitan el torino a lo largo de la de la temporada pero hablemos de su nuevo equipo de la sandoria allí lo reciben con los brazos abiertos de hecho llega a ocupar justamente el puesto de uno que se fue del internacional portugués adrién silva que se va a los emiratos árabes unidos a la aguada de los emiratos árabes y bueno a pesar de que tienen características distintas adrién silva con el rincón pues llega a ocupar ese puesto de volante central allí y llega como anillo el dedo porque hoy bueno habrán leído ustedes que está pasando prácticamente en todas las ligas de europa pero toda europa en general pero hablando del fútbol en el calcio hay muchos casos positivos que están diezmando a la mayoría de los equipos que han incluso obligado a cancelar partidos o a que por lo menos se desopese la posibilidad de no disputar los encuentros además está la copa de áfrica en camerún que se está jugando y los equipos pierden a todos sus futbolistas de ese continente y bueno con las lesiones suspensiones bueno tomás rincón llega repito como anillo el dedo porque incluso este domingo les estoy grabando el juego el vídeo juega contra el napoli en el estadio diego maradona de visitante y ya se espera que sea titular va a ser titulares con la sandura porque el técnico da versa no bueno no le queda otra no se ha visto prácticamente obligado a que juegue ese partido contra el napoli se dice declaró en la rueda de presa previo al partido de hecho de haberse que conversó con tomás rincón y que el jugador le dio la si le dio su disponibilidad para ser titular si él lo consideraba dice yo estoy listo míster póngame y bueno dice no es lo ideal que vaya a salir titular con apenas un solo entrenamiento que fue el entrenamiento del sábado cuando llegó pero las obligaciones o las situaciones me obligan a pesar de que no lo confirmar al ciento por ciento todos los medios italianos pues lo daban en la titular para este domingo por cierto una curiosidad en su llegada a la sandoria y me habían preguntado por eso es que se va a encontrar con ernesto torregrosa no este jugador de origen venezolano italiano de origen venezolano que bueno ha sido tanto han preguntado si puede terminar de llegar a la vino tinto si alguien lo convence bueno teniendo en el mismo camerino a tomar rincón el capitán de la selección bueno imagínense de qué manera sin embargo puede que poco coincidan ya están juntos allí no y van a estar están ambos convocados para el partido este domingo en napoli pero torregrosa se va a ir del de la sandoria a préstamo a préstamo está prácticamente definida su llegada al parma el parma está en la serie b en la segunda división el parma ha tenido también una mitad de campaña difícil le ha costado engancharse en los puestos que pelean el ascenso y está haciendo algunos retoques y allí puede llegar el resto torregroso que ha demostrado un buen nivel en la serie b con el brecha hizo muchos goles en esa categoría y bueno el parma lo pidió se lo pidió prestado a la sandoria la sandoria le ha abierto la puerta a él y al lateral nicola murro que llegarían ambos a préstamo repito a el parma la serie b el parma enviaría también a préstamo el portero luigi sepe que sería el segundo deudero en la sandoria y también se habla del rumano denisman extremo rumano que pudiera llegar también a préstamo a la sandoria también se habla si no va al parma que torregroso pudiera volver incluso a préstamo siempre a préstamo al brecha su ex equipo así que lo que es cierto es que poco van a durar tomás rincón y y ernesto torregrosa en la sandoria juntos porque este último el delantero pues se va a préstamo ojo que la sandoria no está lejos del descenso tampoco no está ahora mismo a siete puntos que a lo mejor pudiera parecer mucho pero con toda la temporada por delante cae en un bache y el equipo se puede fácilmente meter en los puestos de descenso así que tiene que cuidarlo tiene que sumar tiene que tratar de encadenar buenos partidos y por supuesto eso en lo general y en lo particular tomás rincón como ya les decía obligado a tener buenos seis meses para conseguir al menos ese ese año de contrato que no creo que lo ofrezcan más de un año de contrato en caso de quedarse en la sand a sus ya estaría cumpliendo 34 años momento para él de también replantearse su futuro ver qué bueno qué planes tiene porque se va acercando siempre a esas edades ya digamos que el tema del retiro comienza a ser quizá hacer esa idea que ronda ronda por la cabeza pero bueno tanto con él con el club o con la selección son cosas que él tendrá que ver a futuro y si no es en la sandoria bueno tiene muy buen cartel todavía en italia pudiera ir a otro equipo que quiera contar con el venezolano como juega la sandoria como juega la sandoria de roberto daversa su entrenador juega con 4-4-2 dos líneas de cuatro y dos atacantes emil audero es el portero intocable pacquiao lo llaman también sus compañeros de equipo por su origen y aunque es italiano de a todos los efectos es uno de los porteros más regulares de la seriedad este es el guardameta de la sandoria luego en la línea de cuatro esto es cuando están todos no recuerden ya les dije y lesionados en este momento y jugadores en la copa de áfrica hay jugadores positivos también entonces digamos cuando está toda la plantilla al completo juega con y barthos verecinski el polaco como lateral derecho que también puede jugar más adelantado como extremo por la izquierda está tomaso a un hielo lateral izquierdo y los centrales son el japonés maya yoshida internacional y omar cole y que está en la copa de áfrica de gambia está con gambia en la copa de áfrica en camerún esa es la línea de cuatro luego en la línea de medio campo donde estará esperamos tomás rincón uno que creo que es intocable que es el sueco alvin eigdal muy buen jugador muy buen futbolista y de experiencia y junto a él viene acompañándolo habitualmente el noruego morten thorsby generalmente juega allí creo que ese va a ser el puesto de tomar rincón ojalá es que así sea cuando pueda ganarse la titularidad ellos son los volantes centrales entonces habituales eigdal y thorsby y en los costados candreva que por cierto para el partido contra el nápoles está suspendido antonio candreva por la derecha ha hecho unos golazos este año candreva todavía con sus 34 años un nivel excelente y valerio berré es el volante por la izquierda en esa línea de cuatro y los dos punta francesco caputo chicho caputo es uno de ellos que juega casi fijo y el otro que es fabio cuagliarela sus 38 años el capitán sigue dando hay que hablar pero este año con de haberse ha jugado también bastante poco no de gavi a dini de su que anda un buen nivel también incluso algunos lo pedían para la selección italiana gavi a dini pudiera pues termina termina llevando a la banca muchas veces a cuagliarela no que es una institución no sólo de la sandura sino del calcio italiano pero bueno eso es la alineación habitual tipo de la sandoria y tiene que insertarse puesto más rincón que bueno por cuestiones de adaptación no va a tener ningún problema conoce prácticamente todos los equipos de la serie a pero también conoce la ciudad donde ya vivió recuerden que estuvo con el rival el equipo que lo trae el calcio justamente el rival de la sandoria el lleno muchos fanáticos al lleno no lo vieron con buenos ojos no como siempre pasa en estos casos pero atención que hay un dato interesante porque tomás rincón se conviene se convierte en el único jugador en la historia de la serie a atención con este dato único jugador en la historia de la serie a que ha jugado en los dos equipos que va a jugar va a debutar con los dos equipos de genoa de la ciudad de genoa el lleno hay la sandoria y lo hizo también con los dos de turín el torino y la juventus el único jugador en toda la historia la serie a que haya estado en los dos de equipo de genoa y en los dos equipos de turín ha habido otros casos por ejemplo recuerdo aldo serena ex internacional mundialista italiano estuvo en los dos de milán inter y milán y en los dos de turín torino y juve pero con los dos de esa combinación con los de de genoa pues no había ocurrido bueno lo va a ser el venezolano tomás rincón en esta sandoria que además tiene uno de los promedios más altos de edad de la serie a es verdad tiene un cual era de la con 38 años que andrea con 34 ahora les llega también rincón con 33 bueno muchos jugadores caputo también pasa los 30 años el propio égdal son jugadores ya experimentados y repito es uno de los equipos con el promedio de edad más alto de toda la serie a tomás rincón va a usar por cierto el dorsal 88 el mismo que usaba en el torino su número de siempre como el que lo usa en la selección el 8 ya estaba tomado lo tenía por cierto el volante izquierdo valerio berré y bueno ha optado por el 88 que no es un número común por eso generalmente lo consigue desocupado y estará vistiendo o luciendo ese dorsal en sus partidos con la sandoria desearle todo lo mejor a tomás rincón ojalá que sean seis años venturosos que le puedan abrir la puerta de la propia sandoria o de otro equipo de la serie a creo que todavía tiene mucho para dar tomás rincón tanto a nivel de clubes como en la selección y bueno estamos seguros que por su profesionalismo y su entrega siempre tiene al menos esa oportunidad asegurada de brindarle mostrar su fútbol ese fútbol de despliegue y de mucha entrega que caracteriza a tomás rincón que les parece a ustedes esta nueva llegada con este nuevo equipo de nuestro capitán vino tinto como lo ven como siempre quiero leerlos que interactuemos allí en los comentarios invitarlos también que si les gustó el vídeo pues le den like lo compartan y ya que se suscriban al canal por supuesto la manera de apoyarme en el canal no que estamos siempre muy pendientes de todas las informaciones y hacemos este vídeo con mucho interés y con mucho cariño para todos ustedes gracias hasta la próxima